Por aquí está una aclaración científica, hay que dar claro que el castellano, el castellano, la lengua castellana se dispersó por el mundo, transformándose en lo que luego se llamó español, por llamarlo de alguna manera, pero que ya no es lingüosamente castellano. Porque para un castellano, por ejemplo en España, castellano solamente hablan los de Castilla, adicto, después ya los del sur, los de Andalucía, que son más importantes, realmente Cervantes, Cervantes era castellano, pero Cervantes, el doctor del Quijote, vivió toda su vida luego, después de salir de la cáncer del norte de África, vivió toda su vida en Andalucía, en Sevilla. ¿Quién se veía que vivió el Quijote? Pues seguramente ya, usando el lenguaje sevillano y el lenguaje andaluz, sin C y sin S. Digo eso, supongo, supongo, porque eso no se sabe tampoco, pero es muy probable, porque la vida del Cervantes transcurrió en Andalucía, la vida, la vida, el Quijote no se escribió en Castilla, el Quijote se escribió en Sevilla, no hay que olvidar eso. Es muy importante tener eso en cuenta, porque claro, es una obra hecha ya con un punto de vista totalmente distinto al castellano. Es muy importante desde el punto de vista de la concepción, teniendo en cuenta que el Quijote es una obra totalmente universal. El Quijote es una novela que se puede leer en cualquier parte del mundo. Lo dicen, no solo los países que hablan castellano, naturalmente lo pueden leer, lo deben leer, es un modelo de idioma, es un libro formidable, es posiblemente la mejor novela que se ha escrito en la historia de la humanidad. Una novela tan importante, una novela que se ha escrito en esa época, que produce una gran secuela de literatura en el siglo XVIII. En el siglo XIX europeo, en el siglo XIX europeo, hay una serie de novelistas importantísimos, todo lo que se llama gran novela, nace ahí en Rusia, Kostoyevsky, en Inglaterra, Dickens, en Francia, en Francia, en Francia Central, y aún mucho afuera. Quiero decir que realmente nos encontramos con que la novela, la novela nace ahí, y la novela que nace tan pronto, va a satisfacer un género literario importantísimo de la Europa posterior y de la Europa moderna, y del mundo moderno. También tenemos en América grandes novelistas. Perú tiene incluso un novelista, que tiene incluso el primer novel, recientemente, baralloso. Yo creo que la novela ha sido un género de éxito tremendo, un tipo de literatura, que llega a todo el mundo y que interesa a todo el mundo, y que nos sirve para entenderlo y para comunicarlo a toda la comunidad hispánica, que somos muchos ya, para comunicarlo y entenderlo, y tener fuertes comunes de lenguaje. De una manera que yo puedo leer la Maravillosa, como a Cervantes, como si fueran autores del mismo sitio, del mismo lugar, porque escriben exactamente con la misma lengua. En Cervantes no hay realeza. Les recomiendo que lean el Quijote, en todo caso, de vez en cuando encontrarán alguna cosa rara, alguna palabra vieja, que ya no se emplea en el uso actual, ni allí ni aquí. Porque cuando hay rarezas, arcaísmos, es algo antes que los hay, como es natural, son arcaísmos que ya no se emplean ni en España, ni en América, ni en Venezuela, ni en México, ni en Perú, ni en Chile, ni en Uruguay. Por eso quiero decirte, en ese sentido, es muy importante el peso del Ido. Pero sí, como tenemos que hablar un poco del Ido, porque al fin y al cabo, que al menos sí, quiero tener en cuenta estos aspectos, el número, el Quijote con el Ido, sí, sí, diré una cosa, el Quijote, libro que recomiendo, que sé que leen muy poca gente, porque a la gente le tiene miedo a libros antiguos, y piensan que es un libro aburrido, cansado, pero se equivocan. El Quijote es un libro muy divertido. Yo he recomendado el libro a gente que no lee, que no le gusta leer, que dicen que es un aburrimiento, que son pesadillas, y dicen, no, cuando se meten en el Quijote, se divierten mucho y les gusta. El Quijote es un modelo, no solamente es un modelo de idioma, un modelo gramatical, que eso tampoco es muy importante, un modelo gramatical es importante, pero lo más importante es que es un modelo de pensamiento, un modelo de visión literaria. El Quijote es una novela, aunque compuesta en esos años, en 1602, publicado en la última edición, de Cervantes, en 1616, que es lo que fue, cuando se muere Cervantes, en 1616, en ese libro, un libro publicado tan atrás, sigue siendo un libro actual, un libro que se puede leer tranquilamente, y en el que solo hay algún que otro término, alguna que otra construcción ligeramente anticuada. El Quijote permite una lectura muy... Y yo recomiendo, y siempre he recomendado a los profesores de todos sitios, tanto de España, como de Perú, como de Venezuela, he sido profesor de Venezuela, y en Colombia también, y en México, siempre he recomendado la lectura del Quijote. Porque el Quijote es un libro sabroso, un libro aparentemente alegre, pero triste en el fondo, un libro que contiene... Y yo recuerdo una vez que explicaba el Quijote en la Universidad de México, en la UNAM, recuerdo cuando me dije que era un libro divertido, me dijo, no, es un libro muy triste. Y efectivamente es un libro muy triste también, efectivamente. Es un libro, claro, es un libro de la vida real, es un libro que relata todos los aspectos de la vida real, y efectivamente está... Una de las cosas que se trata en el Quijote es el destino humano, el destino del hombre. Y hay cosas, naturalmente aspectos, importantes. Pero el Quijote no es un libro pesimista, es un libro optimista. Y no hay que olvidarlo, eso, el Quijote dio lugar en el siglo XIX a todos los grandes novelistas europeos. La gran novela y las consecuencias de la novela del XIX, que aún viven. Tenemos ya un libro, tenemos en Perú todavía en Borja de Llosa, que sigue a corriente novelesca, que nace en el siglo XIX, impulsada por el Quijote, y que sigue ahí. No sé hasta cuando llegará el entusiasmo por la novela, pero se sigue escribiendo novelas. Aunque yo sigo insistiendo que lo mejor de la literatura novela, de novelas, me prefiere es al XIX, evidentemente. Y por eso yo recomendaría siempre a los que me escuchan que lean algunas novelas de Dostoyevsky, digamos el paralelo del Quijote, una novela que se llama El idiota. El Quijote estaba loco, el personaje Mishkin, el principio Mishkin, es un idiota. Entonces, el idiota y no es idiota, el Quijote también es loco y no es loco. Hay que tener en cuenta que es como lo ve la gente. Y se trata de personas totalmente educadas y profundos.